Música Ahí ya te la pones, porra y ya Chinga No está tan llena Métale, mejor métale en la taza Ay, carajo Gracias No, no, pero ahí entra, ¿no? No, no, ahí está la cosa En la taza Aquí hay otra cosa Ah, sí, a la calle Ahí está Ah, es esa ¿Qué onda? ¿Ya no les gustó escuchar sus propias voces? ¿Y usted de quién le falta? 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 ¡Gracias! 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 Vamos con más rockcito Ahí si tienen una rola que tengamos y la podamos tocar con gusto En441 Mientras salud se habla a todos, vamos con más, ay, qué señor, para todos los que quieren un buen a sus chicas, pero yo nada más tengo una, así que. Mientras salud se habla a todos, vamos con más, ay, qué señor, para todos los que quieran. Mientras salud se habla a todos, vamos con más, ay, qué señor, para todos los que quieran. Mientras salud se habla a todos, vamos con más, ay, qué señor, para todos los que quieran. Mientras salud se habla a todos, vamos con más, ay, qué señor, para todos los que quieran. Mientras salud se habla a todos, vamos con más. Mientras salud se habla a todos, vamos con más. Mientras salud se habla a todos, vamos con más. Mientras salud se habla a todos, vamos con más. Mientras salud se habla a todos, vamos con más. Mientras salud se habla a todos, vamos con más. Mientras salud se habla a todos, vamos con más salud se habla a todos, vamos con más salud se habla a todos, vamos con más salud. Así que vámonos con más salud se habla a todos Así que vámonos con eso de Ross Stewart. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a seguir pasándola, chido. Un pomo para llevar a quién, por favor. Tranquilo. Si lo cargo, sí. Si lo pones, sí. Ahora nos brindamos con ustedes, amigos. Seguimos. No lo somos, Bosco. Vámonos con algo bien raro. De los PIROS. De los PIROS. No, porque está ahí un leno, me encanta. No, porque está ahí un leno. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos, saludos a todos los chiquitos de esta noche tan rica y deliciosa sobre los pudientes, pudimos venir a beber antes de quincena, ¿no, Maxis? ¡Qué chile! ¡En jueves! ¡Eso es cierto, pudientes! ¡Tú desde el lunes, ¿no? Entonces, no sintamos feo que somos poquitos, eso quiere decir que somos gente pudiente. ¡Ándale! ¡Como siempre! ¡Vamos con más bolitas! ¡Vamos con eso de David King! ¿Fausto King? ¿Los Paus? ¿Los Paus? ¿Los Paus? ¿Los Paus? Al séptimo mejor imitador de David Sí ¿No es un maquillón y no? ¡Al séptimo mejor! ¡Gracias! 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 Y ahorita pasamos al rock and rollito para ya no ser tan, tan tristes y perder tanto... ¡Gracias! eso me lo dijo una chica como a la octava vez que ya vas aprendiendo amigo vámonos porque están cumpliendo 50 años este año de andar rachando el rock eso necesito todavía salen pero con tanto de oxígeno esto es lo que es el rock y 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas noches! Vamos con más de sícito y no hables la granche Esta noche hasta la noche Día que sí ¡Cincio! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cincio! ¡Cincio! ¡Buenas noches! ¡Preismas! ¡Vas noches! ¡Cincio! ¡Vas noches! ¡Vin greater! ¡Cincio! ¡Buenas noches! ¡Va a llamar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Don't come, and I'm going to fool in the world as blind Blackly cheeks, white clothes Looking sharp, looking for love And you're running, I'm spotting to the head ufs here no grand Savage John picking ALRIGHT! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!